En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Salvador que ha nacido de María la Virgen, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. En estos días de Navidad, en esta octava en que tenemos todavía el pesebre en cada casa y en cada iglesia, podemos hacer nosotros, vivir nosotros la experiencia de Simeón aquel día en el templo. Podemos también tomar al niño en nuestros brazos y decir como el anciano, llenos, llenas del Espíritu Santo, podría morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, al que trae la salvación a todos los pueblos. Que ese príncipe de la paz, que podremos sostener como Simeón, llene en primer lugar nuestro corazón de este fruto del Espíritu, y que podamos regalarle a muchos más esa paz que Dios ya ha sembrado en el interior, particularmente en el alma de cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen Madre, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.